Hola, a ver, buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Bueno, hoy, aunque sea en la distancia, vamos a hablar, como se dice, de tu libro. De ese libro que ha causado tanto impacto en muchos profesionales del ámbito sanitario. Y, bueno, a mí me ha tocado hoy hacerte unas preguntas, aquellas que a veces hacemos en nuestras cenas, en nuestros viajes y tal, pero me ha tocado hacerlo hoy así más profesional. Por lo tanto, discúlpame porque enfermero sí, periodista, pues ya sabes que no. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo surge ese título rompedor que es Humanizar la gestión sanitaria? A ver, en primer lugar, gracias por hacer de entrevistador una faceta nueva en nuestra relación profesional, relación de amistad y relación de muchas más cosas. Este libro surge a raíz de los alumnos de un curso en el Colegio de Enfermería de Barcelona. Un curso de gestión, un curso de gestión enfermera humanista. Al acabar el curso, las cinco sesiones, los alumnos te dicen, Albert, ¿y todo esto que nos has explicado, por qué no lo resumes en un libro? Y te quedas como diciendo, hombre, un libro y yo, no sé, llegas a casa, le das vueltas, lo meditas, aquello lo consultas con la almohada, lo consultas con la familia y dices, bueno, pues voy a ver si me sale para hacer un libro. Pero claro, pensé un libro de un calado, de un tema tan interesante y tan rompedor como Humanizar la gestión sanitaria, pensé que no podía ser fruto solo y única, únicamente escrito por un autor. Y empecé a darle vueltas y empecé a contactar con compañeros, compañeras, amigos, amigas que se brindaron a colaborar en el mismo. Y este libro ya no es un libro que tenga una parte teórica que la tiene, sino es un libro que cuenta 21 experiencias de 21 profesionales del mundo de la salud, del mundo sanitario, que nos cuentan experiencias humanizadoras. Pues aquí salió el libro, a partir de unos alumnos de un curso que me propusieron hacer un libro basado en la experiencia formativa que les estuve impartiendo. Casualidades de la vida, pero que son casualidades que te hacen plasmar tus ideas, tus conocimientos y tus experiencias para que otras personas les puedan llegar. Precisamente, aquí vendría la segunda pregunta. Comentas que contactaste con compañeros, con conocidos, con amigos, con lo cual yo tengo el honor también de haber participado en el libro. ¿Te costó mucho convencerlos? A ver, las 21 personas, contacté con más, lo que pasa que algunas, pues por cuestiones de trabajo, por cambios laborales, no pudieron participar y se quedaron en el tintero, ¿no? Pero las 21 personas que participaron, que quisieron poner su grano de arena, su escribir esas líneas, esas historias, no tuve ningún inconveniente. Al contrario, todos y exclusivamente, y todos, 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 dijeron, Albert, ¿para cuándo lo quieres? Y eso fue un detalle, un detalle importante de ver personas de diferentes procedencias, de diferentes responsabilidades, de diferentes ámbitos relacionados con la salud, que todos entregaron sus trabajos, sus experiencias, sus reflexiones, en un tiempo récord para hacer que este libro viera a la luz. Mira, yo tengo el libro aquí, cualquier persona que lo tenga, te puede preguntar, ¿qué diferencia este libro de otro libro de gestión, de los clásicos? A ver, este libro, la diferencia que tiene, que es un libro que surge de experiencias personales que están plasmadas en él. No es un libro totalmente teórico, hay teoría, sí. Pero hay mucha gran parte del libro, está compuesto por experiencias. Y todos los que hacemos formación, que nos dedicamos a la docencia, muchas veces, y la mayoría, vemos que las experiencias son los que llegan a los alumnos. El explicar anécdotas, casos, casos clínicos, casos prácticos, donde se muestren acción, reacción, qué problema hubo, qué se hizo para solucionarlo. Eso es lo que contiene este libro. Es un libro eminentemente práctico, que cualquier persona que haga gestión, que quiera hacer gestión sanitaria, tanto a nivel médico, a nivel de enfermería, a nivel de cualquier profesión que esté en el campo de la salud, puede tener muchos ejemplos de personas con gran experiencia que solucionaron temas importantes en sus centros aplicando la humanización. Perfecto. Dicho esto, ¿este libro, tú crees que también otras personas que están en un campo externo de lo que sigue el mundo sanitario podrían utilizarlo? A ver, la gestión sanitaria no deja de ser gestión. Y la gestión, muchas veces, el campo de la salud es un campo distinto por las connotaciones del cliente externo que tiene. El cliente externo de la salud no deja de ser alguien que está enfermo, él o su familia, que tiene un problema. Y es la diferencia que hay con otros sectores productivos. Pero en cualquier empresa, y se está viendo, gestionar de manera humanizada, gestionar con corazón, está siendo una realidad. Hay cada vez más empresas que están creando departamentos de felicidad en el trabajo, buscando el bienestar a los profesionales que están trabajando en esas empresas. Es decir, que este libro, si quisiéramos quitarle el apartado de sanitaria, humanizar la gestión, es una obligación de todos los directivos de cualquier empresa para que el trabajador esté mucho más motivado, mucho más cuidado y tenga un rendimiento mucho mejor. ¿Sabes que hay libros de autoayuda, de gestión, que te dicen empiece usted por el capítulo 1, no se salte ningún capítulo? ¿Cómo recomendarías tú que se escribiera este libro de humanizar la gestión sanitaria? Ahora, a ver, este libro se puede leer en cualquier orden, porque no es un libro que siga una secuencia habitual, porque ya lo he dicho, son experiencias, experiencias que cada una de ellas, o cada grupo de experiencias, cuenta con una breve introducción. Pero podemos empezar por el tema que más nos guste, viendo el índice, viendo el temario y decir, empiezo por aquí. Y luego se van relacionando entre sí, porque al fin y al cabo, tanto es una experiencia en humanizar el trato a la mujer en el parto, como el humanizar o el hacer más llevadera la actividad formativa de un centro. Al fin y al cabo, lo importante es el concepto, el concepto que cambie, que cambie la manera de entender la gestión en los centros sanitarios para hacerla mucho más próxima y mucho más personal y personalizada. Perfecto. ¿Qué diferencia marcarías o tú remarcarías sobre este libro, aquello que nos decían cuando estudiamos? Este libro tiene que ser tu libro de cabecera. ¿Tú crees que este puede llegar a ser un libro de cabecera? Aquel libro que, perdona, que vamos a la estantería y siempre lo tenemos allí. Para mí y para las 21 personas que han colaborado en el mismo, sería una gran satisfacción. Ahora, a fecha de hoy, lo que me llega es que hay gran repercusión en redes sociales. Hay muchas personas que han adquirido el libro, que lo tienen, que lo enseñan, que destacan frases o apartados del mismo. Es decir, que al menos se está creando este clima de que hay personas que creen que este libro puede llegar a ser un referente en el cambio de modelo de gestión. El cambio de modelo de gestión que llevamos años trabajando en él. Un cambio donde la persona sea el centro de la organización. Y aquí es lo importante. Este libro es una primera piedra de toque para que todos los que se dedican a la gestión o los que se quieran dedicar vean que hay otra manera de gestionar. Ya no digo mejor, pero si no diferente. ¿Diferente por qué? Porque será una gestión donde la persona es el centro de las organizaciones. Una de las cosas que cuando yo recibí el libro, y como hemos hablado antes, yo colaboramos y hemos colaborado, y seguiremos colaborando, es el subtítulo que dice Persona para personas, justicia, transparencia y respeto. Este subtítulo yo creo que es tan importante como el título en sí, aunque sea más pequeño por ser subtítulo. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, es que el Personas para personas define la filosofía de la humanización de la gestión. Somos el gestor, es una persona que gestiona personas. Es una persona o un grupo de personas que lideran personas. Un grupo de personas que dirigen organizaciones que están compuestas por personas, que dan servicio a otras personas. Fijaros que Personas para personas engloba muchísimas cosas. Y la segunda parte, la justicia, la transparencia y el respeto, son valores. Valores imprescindibles. Valores que en este caso, yo siempre digo que son mis valores personales en el mundo de la gestión. Ser justo, ser transparente y ser respetuoso. Pero estos valores, cada persona tiene que tener los suyos. Y este libro de Humanizar, la gestión sanitaria, habla de valores. Valores que están para tratar a las personas y ponerlas en el lugar que se merecen. Permíteme que salga un momento del libro y hablemos de la humanización. En muchos congresos que hemos ido, en muchos debates que hemos tenido, tú muchas veces has defendido que no lo es. Hay gente que dice que esto de la humanización es una moda, que es un bluff, que pasará, que no llegará a nada. ¿Crees que hechos como este libro o plasmarlo como tú lo has plasmado ayudará a que no sea, pues eso, un bluff, una moda, y que tornamos a recuperar esa humanización? Porque humanos somos. Eso no lo hemos perdido en ningún momento. A ver, humanos somos. Pero muchas veces, y quien nos conoce, nos ha oído hablar muchas veces de ello, a lo mejor, por cuestiones diversas, el sistema se ha deshumanizado. Cuestiones variadas como podría ser la economía, la burocracia, la tecnificación, la tecnología. Es decir, sí, el sistema ha podido perder ese trato personal, ese trato humano que nosotros predicamos y nosotros queremos vender. Para mí no es una moda, es un hecho que tiene que estar presente en nuestras actuaciones. Las modas pasan, pero la humanización tiene que estar y quedarse, quedarse porque, al fin y al cabo, las organizaciones tienen que evolucionar hasta este fin. Las organizaciones, sobre todo las sanitarias, tienen que tender a ese trato personal y directo, tanto al cliente interno, que son sus profesionales, como al cliente externo, que serían los pacientes y sus familias y la sociedad. Si no hacemos este cambio de chip, nos quedaremos anclados en el pasado y, al fin y al cabo, hay que pensar muchas veces a dónde se dirigen nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos como gestores, ¿dónde van? Sí, a que funcione bien la institución, correcto, pero si esta institución no tiene unos profesionales comprometidos, fidelizados, motivados, explotando su talento, no vamos a conseguir el objetivo principal de la organización. Sin duda alguna, hay que cambiar. Si te llegara un lector y decías que tus alumnos te habían dicho ¿por qué no lo plasmas? Y te decían, vale, ya tengo el libro, ¿y ahora qué? ¿Qué le dirías? Bueno, en principio, a cualquier persona que tenga el libro, lo primero, que lo disfrute, que lo lea, que interprete muchas veces el contexto donde están explicadas estas 21 historias. porque hay que hacer a veces cerrar los ojos, imaginar que estamos en ese centro y como gestores nos encontramos con esa situación. En el libro los colaboradores nos explican sus experiencias, qué decisiones tomaron, qué reflexiones hicieron. a lo mejor nosotros desde el prisma del lector tomaríamos otra decisión pero el objetivo sería el mismo, conseguir que ese problema se solucionase y este libro es lo que nos tiene que dar pautas, ideas, esos flashes de decir hay maneras de cambiar y sobre todo basados en la experiencia que eso es fundamental, la experiencia de los colaboradores que nos han brindado estas líneas de experiencia, esto no tiene precio, ¿por qué? porque están dando parte de su conocimiento para la causa común, la causa común de la humanización. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque tengo la suerte y el privilegio de conocer a muchos de los que han colaborado en este libro y cuando lo vas leyendo te vas sintiendo y llega un momento que parece que salgas y te introduzcas en las hojas, en la tinta, en ese libro, eso es cierto y lo que has dicho también es verdad que no pretenden ser grandes sino dar aquellas soluciones. Por ejemplo, hay un capítulo que es la experiencia de la Bahía de Bron en el incendio cuando Josep París habla de la muerte. Otra cosa que has dicho y que yo creo que es muy importante que lo hayáis reflejado en el libro es el tema de la formación, el tema de la docencia. Si no nos formamos en humanización, si no le remarcamos muy mucho la humanización, difícilmente luego podremos proyectarlo en esas organizaciones. sin duda cuando uno hace una reflexión y pensamos cuando nosotros estudiamos enfermería, cuando el médico estudió medicina, ¿había humanización dentro de los planes formativos? No, no hay la asignatura o el concepto de humanización. Tal vez ya no con este nombre sino el trato al paciente, el trato a las personas. A mí me pasa, yo como docente en una asignatura que imparto en una escuela de enfermería de liderazgo, ese liderazgo lo que doy es muchas vueltas para decirles a los alumnos que el día de mañana van a valorar esa asignatura que ahora como alumno a lo mejor no la valoras. ¿Por qué? Porque ya no les enseñas únicamente el liderazgo enfermero si les enseñas a tener valores y cómo cuidar a las personas para que luego ese liderazgo enfermero sea bien entendido por la sociedad. Son esos pequeños detalles y que aquí tengo que agradecer a la escuela Jim Bernat por creer en este libro porque también es muy importante que las universidades se involucren en la humanización. Me consta porque la doctora Antonín en la escuela Jim Bernat está utilizando este libro como material de texto para una asignatura a los alumnos de enfermería. Es decir, es importante que si los alumnos de enfermería ya tienen una formación basada en humanización ya estás haciendo eso que está surgiendo esa semilla que está brotando y está diciendo bueno, vamos poco a poco, no tenemos prisa pero tiene que ser un andar constante para que las personas que nos dedicamos al mundo de la salud creamos y veamos que la humanización no es necesaria, es parte de nuestra manera de ser. Bueno, y ya la última pregunta que creo que será evidente ¿para cuándo la segunda edición o un nuevo proyecto motivador de la humanización en la gestión? Bueno, sin duda segundas partes habrá y terceras porque la humanización ya lo hemos visto a lo largo de este diálogo, esta conversación que hemos mantenido. La humanización está y ha venido para quedarse y todas las herramientas que podamos ofrecer a los lectores, a los gestores, a los profesionales sanitarios que les digan que la humanización está presente y cómo ayudarles a hacer pequeñas acciones para que esta humanización sea real. Seguro que habrá segunda fase, tercera y las que haga falta porque cuando conviertes la humanización en uno de tus objetivos personales y profesionales vas a estar trabajando por ella para conseguir que al menos dejar esa huella que haga que las personas piensen, piensen que se puede cambiar y que hay personas detrás que ya están iniciando pues acciones, actividades, proyectos de cambio y eso es importantísimo. Pues muy bien, Albert, por mi parte nada más esperar a ver cuando nos podemos reencontrar, tocarnos, hablar, tomar un café, muchísimas gracias, muchos éxitos y adelante con este nuestro libro que es tuyo porque tú eres el padre de él por decirlo de alguna manera pero es nuestro, es de la profesión. Muchísimas gracias, Albert. Gracias, Pedro. Gracias por todo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.